¿Cómo estamos? A ver, los argentinos, hoy por hoy, si tuviéramos que mirarnos, internamente y externamente, desde lo económico. Bueno, en Argentina, en general, las cosas no son fáciles, o sea, siempre nos ha costado mucho. Yo creo que estamos terminando un año difícil. El año, evidentemente, o sea, todos sabemos que hay índices que no se reconocen, como el de la inflación, que es nociva para cualquier país. Nosotros estamos entre los 3, 4 países más importantes en materia de este triste récord por el tema de la inflación. Cuartos, creo, ¿no? Después de Sudán del Sur, Sudán y Bielorrusia. Sí, estamos con Venezuela y cabeza a cabeza. Evidentemente, en una economía inflacionaria es muy difícil manejarse, entre otras cosas, porque, bueno, además de que se pagan impuestos sobre la inflación, también no se actualizan algunas cosas, que están muy en boga, todos estos paros que han hecho los sindicatos, reclamando los ajustes de los mínimos imponibles, que hacen pagar a los trabajadores, que, bueno, hasta un determinado nivel, evidentemente no deberían pagar. Así que el año lo estamos terminando prácticamente sin crecimiento y con perspectivas que, como siempre en Argentina, dependen de dos o tres factores fundamentales. Uno es el yuyo verde, que... Soja. Soja, que hoy... Subió. Sí, subió, pero tiene vaivenes, evidentemente el precio yo creo que se va a mantener, hay buena demanda, a pesar de que China el otro día dejó de comprar por un par de días y eso generó alguna baja porque consideraba que los valores... Dicen que regula el mercado China, ¿no? Sí, regula el mercado porque es evidentemente un gran comprador. Y el otro... Yo te llamo, ahora que ya que hablabas de la soja y de China, estaba leyendo que China le va a comprar todos productos que tienen que ver con la soja a Brasil y no habló de Argentina. Correcto. El tema es que, evidentemente, nosotros, entre un Brasil y una Argentina, como país confiable a quien comprar, por ahí ellos prefieren Brasil. Lo que pasa es que la cosecha de soja en Brasil, por las noticias que tengo y por el factor climático, no son muy, muy buenas, ¿no es cierto? De todas maneras, es cierto que ellos están dividiendo, no quieren tener un solo lugar donde comprar. El otro tema es que Brasil, que tracciona siempre, y cuando Brasil mejora, evidentemente, a nosotros nos va mejor. La industria automotriz es bastante dependiente del tema de Brasil y una gran cantidad de los autos que se producen se venden en Brasil. Hoy está Dilma, ¿eh? Está acá en el Hotel Cardales con la reunión anual de la Unión Industrial y mañana almuerza con Cristina. Así es, la Unión Industrial Argentina, y creo que va a cerrar, junto con nuestra Presidenta, este ciclo de la Unión Industrial que viene con una cantidad de empresarios importantes y que ojalá que eso destrabe o mueva un poco la relación con ellos, que para nosotros es muy importante. Atento al mercado que genera Brasil por la cantidad de habitantes que tienen, por la gente que está pasando de consumir muy poco, o demandar muy poco a demandar, cosas que ocurren con todos los países que tienen un número grande de habitantes, caso China, India, ¿no? Ahora, vos sabés que esta mañana estaba leyendo que la actividad de la Presidenta este fin de semana se circunscribió fundamentalmente al Twitter y tuiteó mucho el exitazo que tuvo el fin de semana este último en lo turístico. Dice que se movieron casi un millón de turistas y se gastó por más de 960 millones de pesos. Digo, no es plata nuestra que va dando vuelta porque, digo, se saluda como un triunfo económico la cantidad de plata que movió el turismo este fin de semana, pero digo, en cambio no viene más turismo de afuera, que era el que dejaba los verdes, que acá hoy se necesitan como pan caliente. Sí, el turismo extranjero, la vez pasada leí una estadística, los precios nuestros para los turistas han aumentado bastante. Acá evidentemente es un desplazamiento, los lugares donde hay posibilidades de recibir turistas evidentemente se ven beneficiados, lugares como la costa atlántica, el sur, el norte, digamos, y el mismo Rosario. Ustedes saben que habrán podido apreciar que cuando vienen estos fines de semana largos evidentemente es muy difícil conseguir hotelería. Creo que también es cierto que atento a las políticas que implementa el gobierno, fomentando, consiguiendo inclusive cuotas. Ayer escuchaba periodistas que estaban haciendo una nota en Salta y decían la cantidad de vuelos que hay que permite que en un par de horas esté en Salta y eso también favorece el turismo. Creo que para la demanda interna hay suficiente plata en la calle como para que estos fines de semana evidentemente sean exitosos. Es muy posible que en otros lugares del país que no son turísticos haya una merma en la actividad. O sea, van a gastar a la costa y dejan de gastar en sus lugares de origen. Ya que hablabas vos de la cantidad de vuelos, vos sabés que me pongo a pensar qué hará Garo en el aeropuerto todo el día. Digo, habrá aprendido a tejer a crochet, qué sé yo. Porque realmente tener un aeropuerto como el que hoy tenemos, porque en una época el nuestro parecía el de Uganda, ¿no? Parecía, faltaba Idi Amin en el jeep, pero había algún que otro vuelo. Hoy ya directamente te digo, no hay vuelo. Es un problema. Es un hangar, está vacío. Si no tengo mal los datos, solo desde vuelos importantes estoy hablando porque acá tenemos algunos vuelos... Gol. No, no, está bien, pero tenemos algunos vuelos al exterior. Pero vuelos importantes creo que salen de Córdoba y Mendoza. Totalmente. Lamentablemente nosotros... Desde que se fue Alán. Sí, tenemos algunos inconvenientes. Yo diría que Alán medio lo fueron. Lo echaron, porque vos sabés que yo tuve la posibilidad de ser uno de los primeros pasajeros de este contacto vía Lima. Y me acuerdo haber hablado con las autoridades peruanas en aquel momento que tenían un permiso precario, que estaba al referéndum de la Cancillería, porque el permiso de los cielos, no sé cómo es el tema esto que maneja el turismo internacional, se maneja a través de Cancillería. Estaba cajoneado esto, porque realmente se... Hubo alguna prórroga. Estaba prorrogando dos veces por tres meses y demás, y se prometió que ese lugar vacante lo iba a ocupar aerolínea. No tiene aviones aerolíneas. Y hoy por hoy tendría que ser para países dimítrofes. Llega a ir a Nueva York un avión de aerolínea que sea de propiedad, y Griesa se lo agarra con piloto y todo, y pasajero adentro. Hay alguna posibilidad. Ha habido un acuerdo entre nuestra aerolínea local, Sol, y Aerolíneas Argentina para mejor programar los vuelos. Un PC de pool. Digamos, claro, ese es el tema. Pero evidentemente el tema es muy difícil. Creo que el tema de la conexión del vuelo ese que conecta con E6A facilita de alguna manera la salida de los rosarinos que no tienen que ir por otro medio a E6A, pero no es lo mejor. Siempre que viaja por aerolíneas. Sí, sí, claro. Porque la conexión está armada para aerolíneas. Ahora somos rehenes de cualquier manera. Una ciudad como la nuestra debería tener fluidez. Otro tipo de conexión. Metrópolis que es.